SENSACIÓN MIRANDA ÁNIMO ESTAMOS LISTOS YA SENSACIÓN MIRANDA Y EL GUERDO SANDÍAS YA FUE SENSACIÓN MIRANDA Hoy nos acompaña el sonido de Emperador de la Salsa El Perrillas Y el famosísimo Chela Toda la gente de Juventud Colombiana en este bonito programa Vamos a hacer la música diferente para que la banda baile y goce en este bonito programa Sí, lo hacemos bonito, lo hacemos sabroso para que la banda baile y goce en este bonito programa No importa que nos critiquen, no importa Lo vamos a hacer bonito y más sabroso para que la banda baile y goce ¡Súbelé! ¡Venga lo bonito, dice! ¡Sonido pirata! Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¡Tonta, mujer! Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Hoy nos acompaña la hermosa Gloria La gente de la Chami Salsa ¡Cuánto! ¡Pero esto me... ¡Los frutos! Solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo, no te cases Y mi jefa me dijo Y se estuvo ¡Chamaco, no te cases! ¡No buscaste! ¡Súbelé, mamá! Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando ¡Venga lo bonito, chamaco! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto ¡Pero esto me... ¡Dale, papá! Tonta 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 Hoy nos acompaña la Mexical Mafia Dijo, no te cases Y ahora me dices Estuvo bien Tú te lo... ¡Los hijos del diablo! Que bonito, bueno la gente, mira La comadre del duro Donde quiera que estén Hoy nos acompaña la chica, los vivixeras Esa, mamonas Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¡Tonta, mujer! Tonta Tonta Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Estas son las mismas de cada ocho días Yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Hermosa Miriam Básala solo Leonardo Hoy es la fiesta del duro Cuando en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta, mujer Tu acción yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Hoy nos acompaña la localización de los Boca Seca Tan solo por quererte tan El Molendas La unión hace la fuerza, chamaco No se cases Allá nos vemos Ya me dice tu voz Mes de marzo Me lo busco Producciones El Molengas Producciones Diego MB ¿Quién que? Tonta Super Dengue Sodorame y Copancho, su sensación gané El duro Señoras y señores, seguimos adelante en este bonito programa Sí, aniversario de mi compadre sonido Miami El famoso duro Seguimos adelante Sinsación Miranda 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 Sinsación Miranda